Buenas tardes, soy Ana Erika Becerra García del Segundo C, de la Escuela Secundaria Oficial 0497, General Emiliano Zapata, Municipio La Paz, Estado de México. Yo les voy a declamar el poema El Idilio de los Volcanes de José Santos Chocano. El Iztaccigua traza la figura yacente de una mujer dormida bajo el sol. El Popocatepec flamea en los siglos como una apocalíptica visión. Y estos dos volcanes solemnes tienen una historia de amor, digna de ser cantada en las compilaciones de una extraordinaria canción. Iztaccigua, hace miles de años, fue la princesa más parecida a una flor, que en la tribu de los viejos caciques, de más gente y capitán, se enamoró. El padre justamente abrió los labios y dijo a la capitán seductor, que si tornaba un día con la cabeza del cacique enemigo clavada en su lanzón, encontraría preparados a un tiempo mismo el festín de su triunfo y el hecho de su amor. Y Popocatepec fuese a la guerra con esta esperanza en el corazón. Dormó las rebeldías de las selvas obstinadas, el motín de los riscos contra su paso vencedor, la osadía despeñada de los torrentes, la acechanza de los pantanos en traición, y contra cientos y cientos de soldados, por años que guiardamente combatió. Al fin, tornó a la tribu, y la cabeza del cacique enemigo sangraba en su lanzón. Halló el festín del triunfo preparado, pero no así el hecho de su amor. En vez del hecho, encontró el tumulo en que su novia, dormida bajo el sol, esperaba en su frente el beso póstumo de la boca que nunca en la vida besó. Y Popocatepec quebró en sus rodillas el haz de flechas, y en una sola voz confuró la sombra de sus antepasados contra la crueldad de su impacible Dios. Era la vida suya, muy suya, porque contra la muerte ganó. Tenía el triunfo, la riqueza, el poderío, pero no tenía el amor. Entonces hizo que veinte mil esclavos alzaran un gran tumulo ante el sol. Amontonó diez cumbres en una escalinata como alucinación. Tomó en sus brazos a la mujer amada, y él mismo sobre el tumulo la colocó. Luego encendió una antorcha, y para siempre, alumbrándose, quedóse en pie alumbrándose el sarcófago de su dolor. Duerme en paz, Iztasíhuatl. Nunca los tiempos borrarán los perfiles de tu expresión. Ve en paz, Popocatepec. Nunca los huracanes apagarán tu antorcha eterna como el amor. Gracias.